Hola a todos, soy David Avellán, bombardino de la Banda Municipal de Bilbao. Soy de Fumilla, un pueblo situado al norte de la región de Murcia y muy famoso por sus grandes vinos. Pertenezco a esta gran institución bilbaína desde hace unos nueve años y precisamente este año celebramos el 125 aniversario. Para mí es un orgullo formar parte de este colectivo que tantas alegrías me ha brindado. A continuación voy a interpretar el minueto número 2 de la primera suite de Bach para el lonchero. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo a todos y cuidaos mucho. Espero veros muy pronto.